A la vista del gráfico del euro dólar podemos apreciar como el cruce se ha girado a la baja desde los niveles máximos alcanzados el viernes en los 1.14670. Aunque como ya sabemos nuestro objetivo de subida para el rebote, al menos en el corto plazo, lo tenemos en los máximos de febrero en los 1.15340. En cualquier caso no se puede decir que el rebote haya tocado a su fin dado que a día de hoy seguimos teniendo mínimos y máximos crecientes de corto plazo y así no se cae. Por al lado de los soportes tenemos el primero de ellos en la zona de los aproximadamente 1.12 y por debajo los 1.11280.